Tras cinco días de audiencia preliminares en Buga, el juzgado cuarto penal municipal impuso medidas de aseguramiento de intramuros contra Bartolo Valencia Ramos, alcalde de Buenaventura, tres funcionarios y un contratista del municipio. La decisión fue tomada por supuestas irregularidades la contratación para cobertura educativa. Una vez, el cuarto juez penal municipal de control de garantías de Buga le dictó medidas de aseguramiento al alcalde de Buenaventura por presuntas irregularidades en proceso de contratación para la educación pública en el puerto, la defensa pidió al INPEC que la reclusión se realizara en una guarnición militar. De acuerdo con el abogado Gustavo Moreno, defensa de Valencia, el alcalde corre peligro si es llevado a la cárcel del distrito de Buenaventura, como lo ordenó el juez. Se espera que para esta semana el INPEC tome una decisión al respecto cuando Valencia vaya a ser trasladado a la cárcel del puerto.